¡Suscríbete al canal! Y así, nuevamente se escribe la historia, sufrida pero doblemente gozada, el resultado de un arco trabajo de directiva, jugadores, entrenadores y todo el staff. Una quinta estrella ganada en la cancha tácticamente. Pero no te podemos dejar de mencionar a ti, afición incondicional, este campeonato va para ti que nunca dejaste tu asiento aún y cuando quedaba poco tiempo para terminar el partido. Va para ti que nunca abandonaste, que siempre estuviste cantando, que apoyaste, que lloraste y por qué no decirlo, en algunos juegos reclamaste. Hoy tu premio, tu regalo, la recompensa, el galardón obtenido. Tu equipo es campeón, borda la estrella en el corazón, en tu piel, en el alma. Disfruta, disfruta, goza, grita, llora, levántate, eres campeón, felicidades y gracias por dejarnos ser parte de esta fiesta, de esta noche inolvidable. Gracias por ver el video.